¿Cuánto nos ha avanzado, cuánto nos hemos estancado? ¿Cuánto nos ha avanzado, cuánto nos ha avanzado? Gracias, buenas tardes. Liliana, la situación en América Central, particularmente, en cuanto a la globalidad de los derechos humanos, podríamos decir que es mejor hoy día que lo que fue hace, digamos, dos décadas atrás, tres décadas atrás. Bueno, se han dado algunos avances en materia de derechos humanos Sin embargo, se debe mencionar que en el marco de la guerra contra las drogas Se han establecido políticas punitivas y se ha dado un panorama social caracterizado por la violencia De tal modo que más bien se ha dado un aumento en la violencia contra las mujeres Entre el 2002 y el 2012, 5 mil guatemaltecas fueron asesinadas Durante ese mismo periodo, la tasa de homicidio en Honduras para los hombres aumentó un 50% Mientras para que las mujeres aumentó un 160% Caramba, cifras espeluznantes Patricia, mucho se ha hablado de la feminización de la pobreza Pero por lo que nos está mencionando aquí, Gloriana También tenemos una, parece, criminalización de la conducta femenina Particularmente de aquellas mujeres víctimas de la pobreza también Bueno, realmente en esta situación Sobre la feminización de la pobreza Se sabe por los estudios que se han hecho Que la mayoría de las mujeres son jefas de hogar Y muchas de ellas son jefas de hogar Que han tenido que sufrir una serie de condiciones Que las han llevado al límite de la pobreza O a vivir en pobreza extrema, ¿verdad? En este sentido, el rostro de las mujeres es un rostro de pobreza Por una serie de condiciones No solamente de la falta de acceso al trabajo Sino también por las desigualdades que se dan ¿Dónde podríamos, Gloriana, digamos, focalizar En la región centroamericana Digamos, aquellos países en los que la situación es más conflictiva? Bueno, hay que establecer programas para lidiar con la violencia intrafamiliar Porque si bien es cierto lo que se está dando Es una cultura de la violencia y de la impunidad ¿Verdad? El aparato estatal no está sancionando los delitos en contra de las mujeres ¿Qué es lo que queda impune? Por ejemplo, en El Salvador Sabemos que anualmente 25 mil mujeres Denuncian violencia intrafamiliar o incluso violencia sexual Sin embargo, 98% de esos casos ni siquiera son investigados Entonces, el aparato estatal, en vez de sancionar la violencia Lo que hace es legitimarla Bueno, tenemos por un lado violencia sexual, violencia doméstica ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de violencia? Bueno, el otro problema que tenemos, como mencionó Doña Patricia La mayoría de las mujeres que viven en condiciones de pobreza No tienen acceso al trabajo Deben lidiar con la discriminación a raíz de su género Y de estas mujeres, muchas recurren al microtráfico ¿Verdad? Pero son mujeres que no recurren al microtráfico porque tengan conducto ¿Microtráfico de drogas? Microtráfico de drogas Sí, pero estamos hablando de narcomenudeo O sea, por decirlo, son las conserjes de los carteles Entonces, lo que pasa es que antes, ante una situación de desesperación económica Deciden recurrir al microtráfico Después son sancionadas, terminan en la prisión Y como muchas son jefas de hogar Hay una desintegración familiar Porque todo el sistema penitenciario está hecho para lidiar con los hombres No para lidiar con las madres Y especialmente cuando es una madre jefa de hogar Y después toda la reintegración social Se convierte en algo incluso, bueno, muy complicado Porque estamos hablando de la reintegración de mujeres que ya habían sido socialmente marginadas Patricia, en este contexto ¿Cuál ha sido la respuesta institucional en toda la región, Costa Rica incluida, sobre este problema? Yo quiero referirme a un aspecto que Gloriana hablaba sobre la violencia Lo que estamos viendo tradicionalmente y constantemente en los medios Es la muestra de la violencia directa Pero no estamos viendo la violencia estructural Que es la que viene de base de las estructuras sociales que tenemos De las situaciones, de la misma generación de leyes ¿Verdad? ¿Qué impiden realmente o que hacen que las mujeres estemos en cierta o en mucha desventaja? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Patricia, por ejemplo En el caso, digamos, vemos que se aprueban leyes de femicidio, por ejemplo Pero no tenemos el aparato para poder responder a las necesidades que esta ley implica En cuanto a lo que es el salario que ha hecho este país para poder equiparar el salario de las mujeres y los hombres Hay que pensar que tenemos un patriarcado, hay una mentalidad que los hombres han implantado normas y formas y visiones del mundo Que hacen realmente de la mujer y ven a la mujer como un ser inferior Podría decirse que mucho se ha logrado Pero que no se diga que ese mucho que se ha logrado ha llegado a darnos equidad Porque eso no es cierto Es la gran mentira, ¿verdad? Que nos podríamos creer de que todo está muy bien ahora Estamos apenas empezando Y tenemos que hacer un trabajo constante y sostenido Para que la mujer logre realmente tener esa equidad que requiere Para poder salir adelante en iguales condiciones que los hombres Imagino, Adriana, que esta situación debe ser distinta en cada país Pero, por ejemplo, Guatemala con una población indígena que es más grande que la de nuestros países Probablemente la situación ahí todavía tiene que ser más injusta, más dura Es más alarmante, incluso la vicepresidenta dijo que muchas de las mujeres no solo se encuentran en condiciones de extrema pobreza Sino que pueden ser hasta analfabetas y son jefas de hogares Entonces uno sí ve donde mayor desigualdad y mayor pobreza hay en un país Más afecta a las mujeres En Costa Rica estamos un poco mejor Aunque sí es importante señalar que el 64% de las mujeres presas en el microtráfico son mujeres Patricia, en lo que va al año me dicen que en Nicaragua ha habido ya 40 femicidios Sí, claro, por supuesto Y aquí es un asunto de lo que nos demuestra y en algún momento un abogado muy reconocido de Costa Rica nos hablaba sobre eso Es decir, las leyes de por sí no se sostienen Con las nuevas, el cambio en el código penal, etc. No hizo que los asesinatos variaran o disminuyera Pero hay que, junto a estas reformulaciones y nuevas leyes Necesitamos hacer un cambio cultural de pensamiento, de conciencia Y además crear los aparatos necesarios para poder responder a las necesidades de las mujeres Y a la protección de las mujeres en el caso del femicidio De nada hacemos con una ley escrita, sino de una policía especializada Que nos ayude a prevenir los asesinatos de mujeres, los femicidios ¿Esto es un fenómeno, Floriana, que se da fundamentalmente en los estratos Digamos, con lo que se dice en estadística de ella, de la sociedad ¿Los estratos más bajos o también sucede en algunos otros sectores de clases medias? Bueno, las mujeres de los estratos más bajos sí tienen mayor vulnerabilidad Pero sí es importante señalar, como dice doña Patricia Que mucho de esto se debe a un problema cultural, ¿verdad? Desde la época colonial, las mujeres hemos sido marginadas en el ámbito cultural, económico y político O sea, fuimos ciudadanas de segunda clase por la mayoría de nuestra historia Al nivel de la región Entonces lo que está sucediendo hoy día es que esa cultura, que es machista Combinada con la violencia, se ve reflejado a través de todos los sectores sociales La violencia doméstica no solo afecta a los estratos más bajos Sino que refleja una actitud cultural Que lo que hace es invisibilizar a la mujer, invisibilizar al sufrimiento de la mujer Y después el sector estatal lo que hace es dejar a las personas impunes De tal modo que las mujeres, hasta un cierto punto, somos fantasmas Fantasmas, pero que están luchando con una decidida actitud De la cual vamos a dar cuenta en nuestro próximo segmento Vamos a un corte comercial y regresamos en esta edición de Alcierre Gracias por ver el video